Emergencia en China Potente terremoto sacude la provincia china de Ingai No te vayas Quédate hasta el final, que aquí en Noticias Virales te contamos los detalles de esta impresionante noticia China registró en las primeras horas de este sábado 8 de enero del 2022 un terremoto de intensidad 6,9 en la provincia occidental de Ingai que por el momento no ha dejado víctimas mortales, informa la prensa oficial El temblor se produjo a las 0,1 y 45 hora local en una zona de población dispersa a más de 3,600 metros sobre el nivel del mar con un epicentro a 10 kilómetros de profundidad El Centro Sismológico Euromiditerráneo con sede en París situó la magnitud del sismo en 6,3 de intensidad y a una profundidad de 10 kilómetros La televisión estatal CGTN apunta que, por ahora, solo se han tenido noticias de daños menores en algunas casas de la zona y del derrumbe de numerosos establos Con algo menos de 6 millones de habitantes, la remota Ingai es una de las provincias con menos densidad de población de China El Ministerio de Gestión de Emergencias anunció esta mañana el envío de un grupo de trabajo para prestar apoyo a los afectados por el terremoto y comprobar cuál es la situación y sus consecuencias Tragedia en Indonesia Emergencia por inundaciones en Papúa 8 muertos y 7,000 evacuados En Noticias Virales te contamos los detalles de este preocupante acontecimiento No te vayas y quédate hasta el final para que lo descubras Ya son 8 las víctimas fatales de las fuertes inundaciones de los últimos días que azotan Yaeyepura, la capital de la provincia de Papúa, en el extremo oriental del archipiélago indonesio Las lluvias torrenciales comenzaron el 7 de enero y provocaron el desbordamiento de los ríos el colapso de diques en diferentes puntos, desencadenando importantes desprendimientos de tierra en varios distritos Como consecuencia, casi 7,000 personas fueron evacuadas Entre las áreas afectadas por las inundaciones y que actualmente siguen parcialmente bajo el agua figuran Yaeyepura Utara, Yaeyepura Norte, Yaeyepura Sur, Avepura, Eram y Moaratami La capital de la provincia, Yaeyepura, está dividida en dos zonas Las tierras altas, donde se encuentra el aeropuerto de Sentani y las tierras bajas, donde se encuentran la mayoría de los complejos residenciales y las oficinas gubernamentales y de la administración pública Las fuertes inundaciones azotaron las zonas bajas, atravesadas por tres ríos cuyo desbordamiento dio lugar a la emergencia La situación también es crítica en la isla de Sumatra Tras una semana de mal tiempo, hasta el momento hay 32,000 evacuados y tres víctimas, todos niños Las lluvias torrenciales que caen desde el 31 de diciembre han provocado inundaciones en al menos cuatro distritos y han anegado gran parte del sector oriental, que lleva mucho tiempo bajo el agua Al menos 11,000 casas quedaron sumergidas y los habitantes buscan ponerse a salvo en lugares improvisados alojamientos temporales, edificios públicos e incluso mezquitas En algunas zonas, las aguas han empezado a retirarse pero sigue vigente el estado de emergencia y los equipos de rescate tienen dificultades para llegar a las áreas afectadas Las autoridades de ACE del Norte, una de las zonas más castigadas han declarado el estado de emergencia hasta el 15 de enero De momento, la prioridad sigue siendo salvar vidas y ayudar a las poblaciones más necesitadas Sin embargo, algunos han comenzado a evaluar la magnitud de los daños y temen graves repercusiones en sus actividades Una de las principales causas de las inundaciones que azotan varias zonas de Indonesia es la progresiva deforestación registrada en los últimos años Cuéntanos qué opinas de esta alarmante noticia en Indonesia El cambio climático forzará el avance de huracanes hacia los polos En Noticias Virales te contamos los detalles de este preocupante acontecimiento No te vayas y quédate hasta el final para que lo descubras Una nueva investigación sugiere que el cambio climático en un futuro podría expandir la zona de actividad ciclónica en el planeta hacia los polos con huracanes y tifones que abarcarían una gama más amplia de latitudes El informe publicado en Neturjo Usainz advierte sobre las crecientes amenazas de ciclones tropicales para algunas de las regiones y ciudades más pobladas del mundo como resultado del cambio hacia los polos en la actividad ciclónica tropical Los ciclones tropicales, típicamente conocidos como huracanes o tifones normalmente se forman en latitudes bajas donde encuentran más fácilmente las condiciones propicias para su gestación y posterior intensificación principalmente las temperaturas cálidas de la superficie del mar Pero, según observaciones de la actividad ciclónica y las proyecciones realizadas con modelos numéricos los investigadores creen que los ciclones tropicales podrían migrar hacia los polos en respuesta a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero lo que plantea profundos riesgos para las regiones más pobladas del planeta Como resultado, ven una amenaza creciente para las regiones de latitudes medias que incluyen algunas de las ciudades costeras más pobladas del mundo como Nueva York, Beijing, Boston y Tokio El estudio sugiere que, para finales de este siglo la actividad de ciclones tropicales se observará en una gama más amplia de latitudes de la que ha habido durante unos 3 millones de años El cambio climático se considera un factor clave que puede inducir cambios en la troposfera y la corriente en chorro, lo que hace que las trayectorias de ciclones tropicales sean más probables de verse en latitudes más altas, creen los investigadores En el trabajo citan casos llamativos recientes como posibles ejemplos de lo que podría verse con mayor frecuencia en un futuro como el huracán Henry de 2021 que afectó a latitudes más altas así como la tormenta subtropical Alfa de 2020 que fue el primer ciclón tropical observado en tocar tierra en Portugal Los investigadores también sugieren que los ciclones en latitudes más altas pueden moverse más lentamente y potencialmente retener más humedad causando más precipitaciones como resultado Cuéntanos qué opinas de esta alarmante noticia Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos Nos encontramos luego con más noticias virales Hasta entonces ¡Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos! ¡Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos! ¡Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos!